1, 2, 3, 2 La copa es puesta, se cobran, llegó el rey Todos lo saben, el león vuelve a rugir ¡Colentic! ¡Colentic! ¡Nuestro equipo campeón! ¡Hoy ganamos la gavarra! ¡Baja yo el campeón! Buena posición de en pica y gol, gol de en pica Gol del Atlético de Bilbao Estamos orgullosos de nuestra tradición ¡Ros y blanco! ¡Es nuestro caraco! En todo el dispuesto de cerrada, bueno y bien Que somos los mejores, todos lo saben muy bien ¡Colentic! 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 ¡Nuestro equipo campeón! ¡Hoy ganamos la gavarra! ¡Baja yo el campeón! Cariño mío, no sabes cómo te quiero Como a ti soy querido Al gran Julen Guerrero Como Clemente y Sarabia Tú y yo nunca acabaremos En Samamés un día yo a ti te juré Amor eterno Cariño mío Siempre quiero estar contigo Excepto las dos horas Las dos horas del partido ¡Tolentic! 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 ¡Nuestro equipo campeón! ¡Hoy veremos la gavarra! ¡Más en roe del río! ¡Tolentic! 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 ¡Vamos! ¡Tolentic! ¡Ey! de pobres ejes! ¡No vuelvo a ser guiado! ¡El atleten! ¡Es un sentimiento! ¡Y si llegó! ¡Lo estoy volándolo! ¡Y si ganó! ¡Me compro hasta que regó la atleta chaperdum! ¡Ya lo atletencha pelud! ¡Ya lo atletencha pelud! ¡Ya lo atletencha pelud! ¡Ya lo atletencha pelud! ¡Hostia! ¡Habre todo! Gracias por ver el video.